No hay forma de seguir adelante con una agenda legislativa hasta que ceden las explicaciones necesarias. La suma del dinero de Nicolás Petro en EDI, pacto en la picota y dineros otra vez calientes para la campaña de Petro. Estamos gobernados por Rufiani. Nicolás Gómez Arenas Esto lo habíamos advertido en campaña y se está materializando. El gobierno Petro es ilegítimo y lo que está mostrando hoy en día estos escándalos revelados por semana es que el país necesita tomar tiempo, necesita que le den explicaciones claras, que nos demuestren el origen de los posibles 15 mil millones de pesos de la plática que le dieron a Nicolás Petro y de todos los escándalos que los audios de Benedetti denotan. Las autoridades tienen que ser claras en esta investigación. Mientras tanto, hay que celebrar que se frene la agenda legislativa, un golpe mortal para este gobierno, pero necesario para salvar la democracia. Y la señora Francia Márquez, que no se haga ilusiones, ella queda también igual de ilegítima en caso de comprobarse toda esta vergonzosa y delicada crisis. Y tendrá que ser, creo que el Congreso, quien decida un nuevo mandatario. Pero si los estamos adelantando a ese escenario, ojalá no lleguemos. Porque el país, los colombianos, son los que más van a sufrir. El país sigue desgobernado, los terroristas siguen tomando territorio nacional, los corruptos siguen campantes, la ejecución es pésima. Y todo esto lo advertimos porque este es un gobierno de rufianes. Este es un gobierno que no es del cambio, es un gobierno de personas politiqueras, de los mismos con lo mismo.